Hola, ¿cómo están? Estamos en una serie de vídeos donde vamos a hablar de distintos setups para distintas funcionalidades y necesidades que puede tener tu empresa en el mundo de vender por diferentes canales y que eso esté centralizado en un mismo stock. Y hoy día vamos a hablar de cómo poder vender por dos o tres sitios web simultáneamente con un stock centralizado. Vamos a suponer que esto, esto y estos son tres sitios web. El sitio web uno, el dos y el tres. ¿Ya? Imagínense que este es un sitio de ofertas, este es un sitio de que tú vendes los productos de lujo y este es un sitio donde tú vendes productos al por mayor y solamente enfocado en B2B. ¿Ya? Nosotros, nosotros somos Loading Play y somos una empresa que se dedica al tema de las integraciones y manejar que tu stock en tiempo real esté en diferentes canales de venta al mismo tiempo. Entonces acá vamos a estar nosotros y nosotros nos vamos a sincronizar con el sistema central donde va a estar tu stock. En este ejemplo vamos a proponerles algunas tecnologías y algunas empresas que la tecnología que ellos desarrollan se conecta muy bien con la nuestra. Entonces, acá arriba voy a proponerles que pusimos Shopify en los tres sitios web. O sea, tres Shopify. Y acá abajo vamos a ocupar B-Sale. Acá abajo, ¿qué es lo que vamos a controlar en B-Sale? Vamos a controlar el stock y todo lo que son las boletas y las facturas. Por lo tanto, tú en esta zona vas a tener centralizado como las cosas más delicadas de tu negocio que son las boletas, las facturas y el stock de tus productos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá vamos a poner el ejemplo de que tenemos 5 o 10 o 20, vamos a poner mejor 3 productos que tengamos en cada una de estas web. Y vamos a poner el producto A, el B y el C. Ya. Estos tres productos están acá. El A, el B y el C. Y vamos a suponer que el producto A tiene un SKU que es XYZ, el producto B, XYZ, y el producto C tiene XYZ1. ¿Ya? Los tres Shopify no necesariamente tienen que tener los mismos productos. Pueden tener distintos productos. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de que el producto A que tiene el Shopify, le puso el mismo SKU, XYZ. Al producto B le pusimos el mismo SKU, XYZ. Y el producto C, por error, le pusimos XYZ2, por ejemplo. ¿Ya? Esto es SKU y esto, vamos a hablar de que esto es stock. Entonces, esto tenía 10 unidades, esto tenía 10 unidades y esto tenía 10 unidades. Entonces, si es que el producto A, X y Z tiene 10 unidades, acá va a tener 10 unidades. Acá 10 unidades y acá no va a tener 10 unidades, acá va a tener 0. ¿Por qué? Porque este Shopify tiene un producto que aquí abajo no lo reconoce. Ya, entonces, si nosotros corregimos esto y ponemos que esto es un 1, efectivamente se va a corregir y va a tener 10 unidades. Si, por alguna razón, en esta tienda se vende uno de estos productos, la sincronización lo que va a hacer, va a ser poner 9, va a bajar para acá, se va a hacer una boleta con la sucursal que corresponde a ese Shopify y acá abajo va a tener 9 unidades. Si, por algún caso, el producto B se vende en B-Sale, ya sea en la tienda o lo vendió algún vendedor en terreno o algo por el estilo, acá va a tener 9 y también se va a descontar de acá 9. Por supuesto, como dijimos antes, los Shopify o los sitios web pueden tener distintos productos, pero obviamente pueden repetirse. O sea, el producto A también puede estar acá. Si le ponemos el mismo SKU, X y Z, el producto A también va a estar en el segundo Shopify y también va a tener el stock que tenga acá, que en este caso es 9. De la misma forma puede estar acá también, X y Z y puede tener un stock de 9. Si se vende en cualquiera de estos lugares, se va a descontar de acá, se va a hacer una boleta y se va a descontar y va a terminar, perdón, en 8 acá. Eso es la configuración básica de Shopify con B-Sale para múltiples sitios web. Ojalá que les haya gustado, ojalá que automaticen en su empresa, que manejen sincronización, que vendan por distintos canales. Es muy fácil, no es complejo, no es costoso. Lo que van a ganar es muchísimo más de lo que van a invertir, así que se los recomiendo. Y eso, sigamos adelante.